Adelante la bandera, para que vean la cuarta, los machos de la tercera. Los machos de la tercera, los machos de la tercera, legionario, legionario, adelante la bandera. Legionario, legionario, adelante la bandera, para que vean la cuarta, los machos de la tercera. Los machos de la tercera, los machos de la tercera, los machos de la tercera, los machos de la tercera. Bravo, con esto se le quitará usted el catarro. Así aprenderás a no meterte con los de la tercera. Vamos, arriba, que han tocado Diana. Bueno, ¿quieres un poco de árnica? Recuerdos a los de la cuarta. Vamos, venga. Cuidado, chata, no te caigas. Me parece que ha llegado la hora de retirarme. Buenas noches. ¡Quieto! Todo el mundo al pie del cañón. ¿Así paga usted el honor que le hacemos de admitirle como capitalista? Sí, pero es que sabe usted que se me hace tarde. ¿Verdad? Oye tú, que se nos va Rochil. No, no se va. ¿Verdad que es una broma, don Valentín? Sí, claro. Claro. Lo que ustedes manden. No faltaba más.